El dueño del club Guadalajara, Jorge Vergara, anunció la destitución de Ricardo Lavolpe como director técnico de la Chivas por conducta inapropiada con una staff femenina. En lo que calificó como la conferencia de prensa más penosa y difícil que ha tenido, Vergara anunció que Ricardo Lavolpe queda completamente fuera de la Chivas, acusado a detener una conducta inapropiada con una mujer, de la cual no dieron más datos. Luego de recibir una llamada con la denuncia, Vergara y su equipo realizaron la investigación necesaria que los llevó a tomar dicha determinación. Ricardo Lavolpe estaba a punto de firmar un contrato con el club Guadalajara por dos años, sin embargo ha quedado al margen de la institución. Con imágenes de Ángel Parra, El Universal Televisión.